hola muy buenos días chicos chicas qué tal bueno esto es un mini blog vale y es que tenía cosillas que contaros sobre el reto y bueno qué mejor manera que hacerlo mientras hemos salido a andar hemos salido con quito a que corra que las patas se ha cagado sus cosillas y mientras nosotras por nada nos hacemos nuestros tres kilómetros todos los días hoy que no ha salido lloviendo menos mal y nada y por eso os quería decir nosotros tenemos la suerte de que justo al lado de casa pues tenemos un camino como ya veis vale venimos de por allí que desde que empiezan la el camino hasta que termina es kilómetro y medio así que mientras vamos y volvemos pues son tres kilómetros vamos a marcha rapidilla aunque ahora me he parado vamos a marcha rapidilla y además voy empujando el carro así que yo creo que algo más de ejercicio se hace también que eso cuenta y nada deciros eso que el reto todo bien ando todos los días tres kilómetros si el tiempo pero no permite tres kilómetros si puedo intento hacerlo también por la tarde que ya son seis pero bueno con estos días han salido bastante fastidiados pero bueno luego me planteo también estoy todos los días viviendo dos litros y medio de agua al día mínimo yo me lleno mi botella que tengo en casa todas las mañanas me la lleno y nada y me y antes de que acabe la noche me la tengo que acabar sí o sí deciros que por la mañana me tomo un supradín nada más levantarme porque es que con la peque necesito vitaminas porque es que tiene mucha marcha y para aguantar su ritmo necesito una ayudita que me dio el médico y me tomo su trill que es una pastilla para ir al baño porque desde que desde que di a luz pues el riñón no me funciona del todo al 100% y no me costaba mucho ir al baño y se lo dije al médico me hizo unos análisis y me recomendó esas pastillas así que eso me ayuda pues a a mear más básicamente y bien luego aparte pues nada a partir de las 8 de la tarde o 7 ya nada de carbohidratos ni pan ni pasta ni arroz tostadas cosas que engorden ya nada de nada y de momento pues vamos así también he suprimido el gas de mi dieta nada de gas no todos somos bastante propensos a comprar a coger coca cola a coger coca cola cero y aunque no tuviera azúcar pues bueno tiene gas y eso se nota se nota porque te hincha y nada es mucho más sano el agua así que nos hemos pasado al agua entonces bueno esos son los grandes cambios que estoy haciendo aparte de intentar nada de papitas nada de pipas nada de guarrinadas y comer pues mucho más sano estas noches hemos estacionado pescadito y esperas un segundín bueno perdonarme pero es que la peque tenía hambre le da un bibi y hemos por aquí a mitad camino nos hemos sentado aquí y nada pues lo que os iba diciendo que he suprimido el gas he suprimido las guarrerías estamos cenando más pescadito nada de pan pasta ni arroz a partir de las 7 de la tarde cuando tres kilómetros diarios mínimo a veces es empujando el carro y es con el bichillo con la bichilla encima voy con una mano el carro otra mano y tana y quito por ahí suelto haciendo el gamba pero bueno la verdad es que tenemos buen sitio ahí está la autopista que fijaros por aquí todos son huertos y huertos y huertos y al fondo 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 que se ve ya casas ahí estamos nosotros y bien la verdad es que lo llevo bien es una semana desde que llevo así a tope pero bueno poco a poco lo vamos llevando me voy mejorando en cuanto a alimentación también deciros que yo en cuanto a mortadela jamón ya usaba de pavo chorizo y salchisón de pavo ya usábamos todo de pavo que eso así tipo más sano entonces uy entonces la verdad es que eso no nos ha costado nada pero vamos bien mira hay tana que está viendo a quito mira y quito mirad quito tira quito quito le encanta jugar con quito ya visteis un vídeo por instagram y es que nada se lo pasa bomba cuando le ve quito mirad quito está por ahí me imagino que lo veis y nada nosotras estamos aquí hola di hola chicas mira yo también tengo mucho moflete voy a tener que apuntarme al reto mirad que bien se lo pasa ahora a tana está un poco con moquete está constipada pero nada nuestra salida ella va bien abrigada parte en el carro lleva el saco polar ese y ella viendo bien abrigada nuestro paseíto que le dé el aire es que salga de casa la verdad es que nos va genial te motiva más hacer los tres kilómetros porque como el camino ya tiene kilómetro y medio porque tengo la aplicación está de jamendo o no sé qué es a ver si lo he dicho mal pues me lo dice entonces bueno entre que vamos y venimos son tres kilómetros hacemos más hambre y tana se lo pasa bomba con quito quito corre 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 hace sus cositas al aire libre y vamos bien así que nada que el reto la verdad es que lo llevamos bien de momento no me he pesado voy a pesarme cada 15 días porque no quiero obsesionarme prefiero ver más los resultados en cuanto a sentirme mejor en cuanto a la ropa en cuanto a todo eso que en cuanto a decir he bajado 500 gramos me bajado 600 gramos nada prefiero ver resultados físicos que de peso y así no obsesionarme así que nada vamos así deciros que para vendar estoy comiéndome también las papillas de aitana porque le hago frutita el otro día le hice una compota una papilla así de mango y manzana una papillita está genial está buenísima y bueno como con un mango grande y dos manzanas me salieron cinco botes pues yo me comí uno y la verdad es que está bastante bien es una pieza de fruta y creo que es una forma sana de también de merendar de picotear mientras le doy su merienda luego me tomo yo también una merienda y así no me hago ninguna guarrada o pico con una ensaimada o pico con bollería ni nada de eso así que bueno la verdad es que genial decirme si os ha gustado que se haga los retos así al aire libre a cuando salga andar cuando os tenga que contar algo interesante porque yo creo que es una forma de actualizar y nada deciros que unas cuantas chicas tenemos un grupo de whatsapp de reto donde nos dimos comidas sanas en que supermercados podemos encontrar esto que pan comer que pan no comer que cositas dietas truquillos si alguna se quiere unir a nosotros me mandáis por mail vale que os dejaré aquí abajo el mail para que me enviéis vuestro número de teléfono y yo os añado y genial así pues podemos hablar y todo también tengo pensado a través de la página de facebook palometer 83 puedes hacer un apartado con el reto las chicas pues que suban su foto de con lo que habéis comido que no habéis comido que es lo que os gusta que es lo que hacéis para coméis para no picotear mal entre horas no sé que os parece de que a través de facebook o instagram con un hashtag de esos pues vayamos poniendo fotillos nos vayamos etiquetando y eso no sé decirme que os parece aquí la bicho está súper inquieta hola si va con una camiseta azul de dinosaurio pero porque tiene que ir de rosa no sé que muchos besos y que no sé si os grabé algo más pero de momento este es el blog es mi actualización del reto y que muchos besitos si no continúo chicas creo que voy a cargarme al perro que tengo porque mirar cómo se ha puesto está chopado porque no se le ocurrió otra cosa al capullo por decirlo de alguna manera fina de tirarse en esa sequía de ahí de repente escucha un ruido y me lo he visto nadando en la parte donde yo digo ya está ya se ha ahogado se ha metido en la parte donde no puede salir y que va estaba a sus anchas ahora está todo mojado madre mía cuando llega a casa lo encierro en la cocina y lo castigo si ahí está no está venga la risa piqui hola quito a ver ahora dónde se ha metido más vale que del sol se seque porque a este no le dejo subir a casa a ver quito si ven aquí ven vine que has hecho vamos venga vine vamos 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 mirar todo lo mojado que está pues nada nos vamos ya para casa a que si hay tana venga 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 vamos a correr vamos a correr un dos un dos un dos intento correr pasa que no estoy acostumbrada y menos empujando el carro y si me canso quito corre más que yo pero bueno yo creo que poco a poco iremos a la marcha ya que no hay dinero para para gimnasio pues bueno y nada y a ver conforme nos vayamos acercando a ver si os digo dónde estamos situadas nosotras para que veáis todo lo largo que caminamos no sé si veis si allí detrás del póster ese de la luz una finca blanquita que hay allí estamos nosotras si a kilómetro y medio porque estamos en el final del camino así que volvemos ya para casa vale esto es hacer hambre aitana tiene puré de o sea tiene puré con un muslito de poño seis judías verdes y medio calabacín tiene una pinta verde 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 un poco rara pero nada se la come súper bien le gusta y ella también hace su dietita y nada yo no sé qué madre para comer así que ahora cuando mire el menú os enseño nada aitana ya se ha cansado del carro jolín ya llegando casi a casa pero bueno se ha cansado por allí un bracito o sea que incrementaros que el camino que me queda con siete kilos y medio encima también hago pesas para que gimnasio si tengo aquí a la peque que me ayuda y mirar qué paisaje más bueno para caminar más sano imposible más sano imposible que sí oye deja el pendiente de la mami ya tiene sueñecito así que nada nos vamos para casa estamos comiendo aitana está con su puré de pollo con judías verdes y calabacín y está tan entretenida porque está viendo pepapi le encanta pepapi si no es con pepapi no se tranquiliza comemos les presento a George Richard y Edmonds el elefante en sus principios no me hace aplaudir en este video el portafol mmm que bien come mi niña durante un tiempo me dedicaba a levantar tractores mira mira ay que boca más sucia con patatas y un huevo y además y ahora unas carcafadas con Pedro Pony nuestro payaso chula ya no os tendréis que reír aún no he hecho nada gracioso esto sí que es gracioso y así de bien come mi nena aquí sí bueno pues aquí tenéis mi comida de hoy es una menestra de verduras de Carrefour que me gusta porque lleva esparrago blanquito lleva agagas, guisantes mucha zanahoria y luego aparte yo le he añadido otra sobre de Carrefour que lleva pimiento rojo pimiento verde y pimiento amarillito lleva de los tres está súper bueno es barato y listo y deciros que nada lo he descongelado un poquito simplemente poniéndolo en el escurridor y mojándolo y ahora le he echado un poquito de salsa de soja un poquito de salsa de soja simplemente una un remojón vale para que coja algo de sabor las verduritas y aquí un poquito poquito un poquito un poquito solo de arroz nada para acompañar un poquito a las verduras y que no sean solo verduras así que la verdad es que genial con este toque de soja pues ya tiene un sabor diferente y no sabe a verduritas y por lo menos cambia la cosa así que esta es mi comida ahora os enseñaré pues aquí está la comida es que son las verduritas vale con un poquito de arroz y aquí está pues mi botella de agua de dos litros y medio que ya va casi por la mitad y la jarra esa de primal vale que ahí me la voy poniendo y así pues me me la llevo para todos los lados y voy bebiendo más pues nada y esta es la comida de hoy pues nada me voy a a comer que la verdad es que tengo hambre no os hagáis caso del reloj porque ese reloj no funciona se pone en marcha cuando quiere pero bueno que nada que voy a comerme mi arroz con verduritas la peque está ahí que ya se ha comido su papilla y todo y ahora me toca comer a mí hoy como solita porque mi chico está haciendo 12 horas sale a las 6 de la tarde así que ya vendrá comido de allí y nada que veremos que cenamos esta noche que ya os voy contando muchos besitos pues aquí tenéis mi merienda de hoy es un tarrito de los que le hago Itana con la Nutri Baby vale que aquí se cuece la verdura la fruta el pollo el pescado todo lo que sea y una vez cocido pues ya lo paso aquí y se tritura se queda una textura muy muy fina se queda como si fueran potitos de verdad de esos sobrecitos que venden en de varias marcas de esos que siempre vendes beber y la verdad es que está genial hice de mango y manzana me salieron 6 botecitos porque el mango era bastante grande y todo y nada como tiene bastante y le voy haciendo fruta cada 2 por 3 pues hoy me voy a merendar yo un botecito de estos y la peque otro así que sano sano y bueno mi ración de fruta de hoy así pues mira no está mal comemos frutita las dos y y y y Gracias.